Las boleterías están abiertas en el ANFI desde las 10 de la mañana a las 18, ya están abiertas desde el día de ayer y el mismo día del evento, desde las 8 de la mañana hasta el horario del evento, van a estar abiertas las boleterías. Y la venta de entradas viene muy bien, viene muy bien, nos ha sorprendido esta última semana que nos ha acompañado la gente, la verdad que está muy bueno. El valor de las entradas acompaña a la economía de la gente para que pueda acceder, está planteado de esa forma, de una forma para que la familia y la región puedan acceder, el hecho de decir, che, tengo que viajar, hay de hecho una propuesta por parte de la empresa general Urquiza para que la gente pueda viajar desde el interior del país y que pueda acercarse también. Y los precios también de bufete están hechos netamente para la familia, eso queremos hacer una mención especial para que sepan que puede ir la familia tranquilamente, no solamente el hecho de decir, che, me gasto un montón de dinero en la entrada, no, es una entrada súper accesible. Así que la verdad que estamos contentos porque nos ha acompañado esta última semana mucha gente, mucha gente de otras provincias nos ha llamado, así que eso también, eso promueve mucho a que disfruten un fin de semana en Villa María. La grilla principal está planteada con el chaqueño Palavecino, está Sergio Galleguillo, está Juan Fuentes y luego esta cuestión de artistas emergentes, que nosotros queremos darle lugar en festivales y obviamente que ellos comparten escenario constantemente, pero otro tipo de escenarios, no un escenario como el anfiteatro de Villa María, los chicos de Saipa, Carafea, está Milena Salamanca, está una banda que es Yaguar Yacta, y bueno, como lo dijo Rafa también, abre el escenario Cuerda y Cuerda, una banda local, que eso es muy bueno, y una selección de bailarines, que también son una selección de bailarines locales, que van a abrir en este caso eso. Quiero hacer un agradecimiento a Oscar, al chaqueño Palavecino, que la noche le iba a abrir su ballet, el ballet de él, de Palo Santo, y nada, la verdad que en esta cuestión de agradecerle a nosotros, nada, para decir, che, que bailen los chicos locales, él está promoviendo eso, cumple los 40 años ahora pronto con la música, así que eso nos pone muy contentos, que le dé esta aposta del folclore, después de muchos años, que siga la aposta gente nueva, gente local, gente de todo el país y que sea bien federal.